Desde aquí, desde el programa queremos devolverle un poquito de lo mucho que ella nos ha dado tanto a este género como a la música española y vamos a empezar escuchándolo en las voces de nuestros finalistas vamos a escuchar una de las coplas más emblemáticas dedicada a la bailadora más famosa de todos los tiempos Pastora Imperio A las puertas de la gloria llegó Pastora de Amar y San Pedro emocionado las abrió de par en par ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, Casina, Andalucía y Española y Tana, Aceitunas Me llamo Pastora Imperio Pastora Imperio Pa' lo que guste mandar Tenía los ojos verdes y otros rectos en la mar Por mucho que ríe y serriso Verde es que, verde será Y usted que vende, que quiere Que sabía ser, volverá Se llevan la montilla y una balada sin donar Y moviendo los pinreles Nunca he perdido el par Dicen que si soy antiguo Y una España trasnochía Y yo me río lo mío De eso de la antigüedad Porque levanto un brazo Y me pongo enreda Diciendo por lo mar y mar Yo quiero escuchar Como la girarda mala Pastora no tiene nada Como la torre del oro Y el palacio de San Germán Pastora no tiene nada Porque perdí los papeles En una huelga real Entre Isabel y Fernando En la granada imperial Y no hay canto de alma a nadie Que lo pueda demostrar Era que no, era que no Que pastora, 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 pastora Pastora imperio Ni quiere, ni quiere, ni quiere dar Que pastora, 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 pastora en medio, ni quiere, ni quiere dar. Que pastora, 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 pastora en medio, ni quiere, ni quiere dar. Ni quiere, ni quiere dar.